Hiromi Hirata, nacido en 19 de febrero de 1978, es una actriz de voz japonesa representada por iEnterprise, es mejor conocida por su rol de Makoto Kikuchi. Ella fue la invitada de honor en el Anime Expo 2004 en videojuegos, hace la voz de Mao, nació en la prefectura de Hiroshima, tiene dos hijos y… y creo que ya… En 2007 se casó, en febrero de 2013, que tenía 6 meses de embarazo de un varón. Su tipo de sangre es AB y su blog diario lo puedes encontrar en iEnterprise. Extrañamente no hay tanta información acerca de las seyus anteriores o de vidas, digamos, pasadas o de años anteriores, lo cual no es extraño… Aquí lo que esperaban, exacto. Las fotos de los hijos de Hiromi Hirata que… ¡Gracias! 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 ¡Los! ¡Hasta! ¡Gracias! ¡Mi cara va a gresor! ¡Bekitame! ¡Dene! ¡Hasta! ¿Hasta! ¡Suscríbete para más videos! Yo soy Yarik y nos estamos escuchando.